Venga, vámonos. 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 que soy yo soy por ti y sé que tú me das que tengo autoridad en todo lo que tengo y lo que soy yo soy soy más que vendedor y tengo autoridad y todo lo que tengo y lo que soy yo soy por ti y sé que tú me das y tengo autoridad y todo lo que tengo y lo que soy yo soy por ti ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Venica, muy rosa! ¡Venica! Por tu cambio dígas a mi mente yo de la mente Por tu cambio dígas a mi mente yo de la mente le muestras que tienes poder, autoridad Que eres el valor y con tu fe lo lograrás Ya verás que a la costa ya moverás No me tengas miedo ni la semilla que yo te venceré No me tengas miedo ni la semilla que yo te venceré Nuestra bien tiene su bien, autoridad Que eres vencedor y con tu pelo no ganas Ya verás que a la costa ya moverás No has vencido, tu anticristo ha vencido Satanás está debajo de tus pies Ven conquista lo que te pertenece No limites tu poder por lo que ves No has vencido porque Cristo ha vencido Satanás está debajo de tus pies Ven conquista lo que te pertenece No limites tu poder por lo que ves No limites tu poder por lo que ves No limites tu poder por lo que ves ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es Dios! Iglesia de Jesucristo ¿Por qué no damos un aplauso para Dios? ¡Bienvenida! ¡Santo es Dios! ¡Santo es Dios! ¡Aleluya! ¡Hoy Dios te va a bendecir! Lo creo con todo mi corazón Amén Viendo el coro Que ellos ponen la carne Ahí El abrazador Ahí en la brasa Ponen la carne Y viendo la iglesia Perdónenme con amor y cariño Viendo No me has venido a ver Hemos venido a adorar Somos La preciosa iglesia Amada de Jesucristo Hemos sido Comprados Por medio de su sangre Ni con plata Ni oro Sino con su sangre Oh gloria al Señor La cual derramó En la cruz del Calvario Y ahora digo yo Iglesia amada Tenemos la dicha De ser iglesia amada Nosotros somos el cuerpo Él en la cabeza Y no crees iglesia Que Él merece Toda la gloria Todo el honor Toda la honra Y ahora digo yo No podemos hacerlo mejor Oh gloria Aleluya ¿Quién vive? Cristo ¿Quién reina? Cristo Oh aleluya Santo Dios Y por qué Y por qué no damos Un aplauso Y esos músicos Con alegría Y con voto Porque Villaverde Sabe hacer lo mejor Si tienes que ponerte de pie Tonte de pie Pero aplaude para Dios Si tienes que adorarle Adora Porque yo he venido a adorar a Dios Aleluya Y esos músicos Adelante hijo Que Dios bendiga a mi rabón Ayer me cumplió 15 años A la gloria del Señor bendito Aleluya Y a todos los que me llamaron Ayer Y hace un par de días Por operación de mi niño Bisemas Todo ha salido bien Todo está en la Estía está en la casa Recuperándose Y está diciendo Papa ¿Cuándo llame al culto? Papa Digo tranquilo Tranquilo hijo Hay que venir con nada Hay que tener deseo De Dios Oh gloria del Señor Así que hermanos Por favor Y tengo que decirle Con mucho cariño Mira Día 1 de diciembre Para muchos es tristeza Para otros es alegría Para otros es nostalgia Pero en Cristo Jesús En esperanza Amén Oh gloria Así que no estés triste Ni con nostalgia Que Cristo es Nuestra esperanza Amén Así que todo A tu Adelante Aleluya 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 A eso es Santo Dios Santo Dios Santo Dios Esa palma Esa palma Que es para Dios Que es para Dios Aleluya Y voto en el Señor Con que Dios No hay tristeza En Dios Hay alegría En Dios No hay esperanza Oh gloria La Biblia La Biblia dice En el Salmo 113 Alabar a Dios Cierro de Jehová Sigue diciendo Alabar El nombre de Jehová Oh gloria Sea el nombre de Jehová Bendito Que me abren para siempre Y ahora mi coño Iglesia Alabar a Jehová Mi santidad Y con más buenas Y alegría Rápid Adelante ¡Vamos gloria! ¡Vamos gloria! Vendé a Jesús Sanador ¡Vamos gloria! 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 Un solo momento En su mano Extendida Me transformó No quiero volver atrás Me siento al ojo de mí Mi turba en la cruz Su sangre limpió Esta nueva canción Por su nombre me dio Él me transformó 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 Ahora que has encontrado esa grande verdad, no puedes abandonarla, la quieres conservar. Siempre lo has deseado, ser un hijo de Dios, ahora que lo has logrado, ahora yo soy el hijo de Dios, ahora soy, hijo de Dios, ahora soy, el que comprendo su amor. Hijo de Dios, ahora soy, hijo de Dios, ahora soy, el que comprendo su amor. Hijo de Dios, oh gloria. Madre Dios que vive, le damos la alabanda, Madre Dios que vive, le damos la alabanda. La música y el canto, que salen de mi alma, que les entrego el sacco, que se llego mi alabanda. ¡Ay Dios que vive! ¡Debemos de alabanzar! 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 ¡Ay Dios que vive! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Ay Dios que vive! 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 de venir, pero para eso estamos la iglesia amada, que él necesita de nuestras oraciones y vamos a orar por él nuestro anciano Señor Jesús y Padre Eterno para ti sea la gloria la honra y la alabanza Señor tú eres merecedor de toda honra y toda gloria Padre Eterno oh Jesús te presento este culto Padre Eterno, para que sea un culto de gloria y de bendición Padre mío, que tú bendías a cada hermano y a cada hermana que se encuentre en este lugar tú eres el camino, la verdad y la vida Padre Eterno que es misericordia de tu pueblo ayúdanos a caminar en santidad Señor, fomenta nuestra fe cada día Padre Eterno porque tú eres bueno Señor y para siempre en tu misericordia Señor gracias por tu iglesia de Villaverde Señor síguela bendiciendo con el poder de tu Santo Espíritu Padre porque tú eres bueno Señor y para siempre tu misericordia gracias Jesús porque tú eres el camino la verdad y la vida tú eres el alfa y el omega el principio y el fin el rey de reyes y Señor de Señor gracias por el siervo que está lastrado a nuestro hermano bendicelo 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 bendentemente bend치는honos benditela bendito a los obleros y candidatos de la iglesia de Villaverde bendita el pastor Señor Bartano bendito benditen bendito a los patrimonios para eternos bendite a los jóvenes para el mío bendito al coro Señor Dales alabanza para la gloria y orden de nuestro Padre de justa curta en tus manos En el nombre de Jesús de Nazaret Amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga Pasaban dos peticiones El pastor nuestro hermano Isaac Y una es la cuñada El tío Basilio La que fue nuestro pastor Es su cuñada que está ingresada ¿No es así, pastor? En la agencia está La trance, oramos por ella Y otra es Con el niño de su cuñado ¿Tu cuñado, no Isaac? Sí Está en el hospitalizado Vamos a orar por estas peticiones Iglesia de Señor Jesucristo Yo pediría, por favor A nuestro hermano David David, hace esta oración En el nombre de Jesús Gracias, Señor Jesucristo Un día más, Señor En tu presencia Sí, Señor Jesús Tú nos permite, Señor Levantarnos, Señor En la luz de Dios Gloria a tu nombre Eso es, toda la iglesia Adoramos Porque tú nos ayudas Cada día, Padre A seguir haciendo el antes Señor Jesucristo Nos ponemos de acuerdo Nos ponemos de acuerdo, Señor Tu iglesia, Padre Y es por estas dos peticiones Señor que se han puesto Te pido, Padre Que tú mantes Tu palabra, Señor De sanidad Tu palabra, Señor Jesucristo Que aquí no vuelve vacía Señor Tu palabra, Padre Que todo lo puede hacer, Señor Gloria a Dios Santo Que lo damos, Padre Es en el nombre Que es sobre todo nombre Y es en el nombre de Jesús Señor Jesucristo, Padre Que tú vengas bendiciendo Estas vidas, Señor Que se han puesto, Señor Sí, por favor, Jesús Que tú las vengas llenando, Señor Jesucristo De tu paciencia, Señor De tu tranquilidad, Señor De tu paz, Espíritu Santo Y que tú vengas bendiciendo, Señor Todas las familias, Señor Para alrededor, Padre Que tú vengas dando fuerza, Señor Al que no tiene ninguna, Señor Jesucristo Sabiendo por fe, Señor Que tú lo vas a hacer En el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga, David Esa alabanza, Madre Dios Prepárate a la iglesia Para tomar la santa fe Oh, gloria al Señor Que Dios bendiga En nuestros manos Las fadillas con los hermanos Y hacen las cosas con excelencia Dios te bendiga, Rafa 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 El jardín Fue su amor Puso del jardín En mí Si me pienso Lo que tengo Cambio de su amor Yo fallaría Yo fallaría Y su amor No se compra Y se merece Su amor Y su regalo De gracia se defiende Yo quiero conocer Al Jesús Yo quiero conocer A Jesús Yo quiero conocer A Jesús Yo quiero conocer A Jesús Y serás en Él Y Él en mí Y ser atrado en Él Y Él en mí 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 En su amor nos encontramos Quisiera verte, su amor es un regalo Gracias a ti, yo quiero te ofrecer A Jesús, yo quiero conocer 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 Y en él es mí, y será todo en mí Y en él es mí A Jesús, yo quiero conocer Por favor, Espíritu de Dios Que venga sanando Ven tocando, ven restaurando Los corazones y las vidas, Señor Cuantas vidas necesitadas Hay aquí, Señor Yo soy un necesitado, Padre Hebe aquí, Señor Jesucristo Te adoramos en ti, Señor No escucho nada, Iglesia Quiero escuchar vuestras oraciones Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Padre Te adoro a ti, Jesús Te amamos Oh, gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Torta y restaura la vida A los corazones En el nombre poderoso De Jesucristo, Padre Esa es tu nombre, Jesucristo Bendito eres, Señor Yo pediría, por favor A nuestro amado Miguel Cierro del Señor Sí Y el otro Miguel también Mi compañero, Miguel Los dos siervos Que presente la Santa Cena Oh, gloria a tu nombre, Jesús Te adoro a ti, Señor En la Iglesia A ver, Señor Jesucristo Viera la comunión con Dios Adelante, hermano Adelante Hermano Dios, amado Rey Bendecimos tu nombre En esta tarde, eterno Dios Gracias, Señor Por el culto de esta tarde, eterno Padre Gracias por nuestro hermano Rebe, Señor Dirigiendo el culto, Señor Gracias por tu Iglesia, amada Eterno Dios Ahora, eterno Rey Nos presentamos delante de ti, Señor Sabiendo y entendiendo, Señor Que te necesitamos en esta tarde, eterno Padre Suple cada necesidad del corazón, eterno Dios Tú eres nuestro Dios, eterno Padre Y ahora una vez más, Señor Presentamos este pan, Señor Cosechado y elaborado aquí en la tierra, eterno Padre Pero que una vez presentado aquí simbolita tu cuerpo Tu cuerpo, Señor Que llevó nuestros pecados Gracias, Señor Por tu sacrificio vivo Hecho una vez y para siempre, Señor Amén Y como tú nos mandaste, eterno Dios Hacemos este acto, Señor Recordando tu muerte, eterno Dios Pero también, Señor Con voz y alegría, Señor Tu resurrección y tu victoria Ya en la cruz del Calvario Gloria a Dios Gracias, Cordero de Dios Gracias por tu sacrificio vivo Hecho una vez y para siempre Gracias Gracias te damos por ello En el nombre poderoso de Cristo, Jesús Amén Señor Jesús y Padre eterno De igual manera, Señor Hago mi voz, Señor Para darte las gracias, Padre eterno Porque una semana más, Señor Estamos aquí, Señor Congregado, Padre Para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor Señor Jesús Señor Jesús y Padre de los cielos Te doy las gracias, Señor Jesús Porque tú daste tu vida en la cruz del Calvario, Señor Para darnos vida a nosotros, Señor Gracias porque derramaste, Señor Hasta la última volta de tu sangre, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Porque tú has limpiado nuestros pecados con tu sangre, Jesús Gracias, Amado Gracias, Amado Señor Jesús y Padre de los cielos Te presento, Señor, este vino, Señor Que es elaborado por la mano del hombre, Padre Jesús de gloria Porque una vez presentado a ti, Señor Vas a simbolizar tu sangre derramada a la cruz, Padre Y te doy gracias, Señor Jesucristo Porque podemos recordar, Señor Tu muerte, Tu resurrección Y lo presentamos esto en el nombre de Jesús Amén Amén Los hermanos, por favor Pueden pasar Toma la santa cena 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 Y el Adonai se manifestará Porque el novio de Dios es incomparable Es inigualable Porque no hay otro como tú Porque no hay otro igual a ti Eres incomparable Eres inigualable Tú eres Dios Y el novio de Dios Todo el amor Cambia la ambiente Cuando Dios está Todo es diferente Cuando Dios está Y el novio de Dios Todo el amor Cambia la ambiente Cuando Dios está Todo es diferente Cuando Dios está Mi casa Mi casa Al Señor le pertenece Mi casa Al Señor le pertenece Mi casa Al Señor le pertenece Mi casa Mi casa Al Señor le pertenece 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 Él dio a su hijo Tan bendito Él te amó Él te ama Y me amará Por siempre Él te ama Él te ama Y me amará Por siempre Él te ama Él te ama Y me amará Por siempre Él te ama Él te ama Él te ama Y me amará Por siempre Dios Salud Ya ve No hay nadie Como Él Dios de Israel Su nombre Es Elohim Amor Santo Señor Salud Ya ve No hay nadie No hay nadie Dios de Israel Su nombre Es Elohim Adoran Santo Él Amor 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 ¿Cuántos están sintiendo la edad que ve el poder del Altísimo? Bueno, Iglesia del Señor Jesucristo A ver Vamos a ver cómo lo digo Vamos a ver La Biblia nos habla de un tiempo En el libro de que se esté dice la palabra del Señor Que todo tiene su tiempo Todo lo que requiere bajo el cielo tiene su tiempo Yo al igual quería un tiempo Usted Al igual también quiere su tiempo Cada uno de nosotros queremos un tiempo Para cada cosa Pero hay un tiempo Que Dios tiene para cada uno de nosotros Y por qué digo esto Iglesia del Señor Jesucristo Como muchos saben Y otros no Es una dicha Y una grandeza Y una misericordia Tan grande Que se acuerden de nosotros De mí y de mi mujer Lo digo con voto y alegría Lo vamos a trabajar en la hora del Señor Jesucristo Lo vamos a trabajar en la iglesia del ruedo Y soy de los que creen De los que dicen Donde allí hay necesidad Allí tenemos que estar Para eso estamos Para servir a su obra Y aquí estoy Hermanos Y nada Tengo muchos nervios Pero al igual que hay mucho gozo y alegría Hay que ir con gozo y alegría Y os digo una cosa Una cosa Solo una cosa Orad por nosotros Y que oréis Sin más El martes Si Dios quiere y lo permite Me presenta El culto empieza a las 7 y media El local lo tiene aquí Detrás de ese uno Ya si eso quedaremos por abajo En el chino O aquí en la iglesia Ya como diga el pastor Sobre las 7 y 10 Todo aquel que pueda venir Si viene me hace bien Así que Os dejo Ya no vuelvo más Es una broma Es una broma Es una broma Que estoy votando con vosotros Hombre Que es una broma Que Dios os bendiga La ofrenda La ofrenda Vamos a pasar la ofrenda A ver Dice el pastor 5 euros O lo que podáis Vamos a pasar la ofrenda Tengo aquí de los que quedaron con vos ¿Pueden Venir Y ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh! Y quiero honrar al nene. La verdad, hermanos, que para mí ha sido un referente tener un siervo de Dios a disposición mía y de la iglesia, realmente de la iglesia y luego a la mía. Pero una persona sencilla y humilde toca el corazón de Dios sin mucho esfuerzo. Y él es un joven que promete mucho. Y un joven que les aseguro que de otra cosa no sabré, ¿vale? El resto sea, que tiene futuro. Porque aquí no tiene futuro, ¿eh? Eso se lo aseguro. Un hombre instruido viene enseñado, capacitado, un hombre que respeta. Pero detrás de un hombre tiene que haber una mujer. Para que se cumpla el sueño de un hombre tiene que haber una mujer con visión. Escuchen, una mujer con visión. Porque detrás de un hombre de Dios tiene que haber una mujer con visión. Que Dios bendiga este matrimonio. Porque yo sé, hermanos, que Dios los va a bendecir. Van a tener el apoyo mío y de la iglesia. Y en todo lo que podamos le vamos a ayudar. Porque esta obra no es de nadie. Esta obra es de Dios. Yo tengo una palabra. A ver cómo lo digo. Me ha dicho la pastora Cortito y Serviente, no voy a ser. Y la voy a predicar en dos partes, ¿vale? Pero sí que quiero predicarle. Llamando y escuchando cuatro o cinco mensajes. José es mi preferido. Pero José para mí es un referente. ¿Vale? Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 37, versículo 3, voy a ir saltándome. Dice, llamaba y trae a José más que a todos sus hijos. Porque lo había tenido en su ejército y le hizo una túnica de diversos colores. Yo de aquí les he predicado. Dice, y sus hermanos, no sé si voy a predicar de la envidia, no lo sé. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba de eso. Y ahora voy a leer el 31. Entonces, ellos tomaron la túnica de José y debollaron un cabrito de las cabras. Y piñeron con la sangre de un cabrito. Dice, en otra versión, y la mancharon. Y otra versión dice, la túnica era elegante. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció, dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob dragó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por muchos días. Pero permítanme porque tengo que leerles otro versículo. Dice, en Génesis, capítulo 27, versículo 15. Yo quiero que pongan atención, porque es una historia divina. Dice, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía abello, con la piel de un cabrito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Amén. ¿Saben? La historia de José, hermanos. José tuvo que ser un hombre muy tratado por Dios. Ayer, predicaba que Dios trata a la gente. Pero si tú, usted se pone a ver la historia de los grandes hombres de Dios, todos han tenido que pasar por el crisol, todos han tenido que pasar por el desierto, todos han tenido que pasar por la escuela y universidad de Dios. ¿Para qué? Para que no dependieran de sus fuerzas, sino dependieran de Dios. Por ejemplo, Moisés, como dijo ayer, Moisés, hermano, se creía que estaba preparado, era una persona muy importante, y él mató al egipcio, pero Dios sabe dónde le tuvo que llevar al desierto. Y Dios le tuvo que cambiar los lujos del palacio por las aflicciones del desierto. Porque, como decía, hermano, Dios te aflige. ¿Para qué? Es fuerte. Para que no dependas de ti mismo, sino dependas de él. ¿A David qué le pasó? Cuando mató al gigante, todo el mundo se creía que iba a ser leído. Era muy joven, tenía 17 años, pero estuvo 13 años en busca de la altura, de Saúl persiguiendo. Lo tuvieron que meter en la cueva de Adulán, estuvo allí, y tuvo que pasar un proceso 13 años. José, Dios tenía un propósito muy grande, era muy grande el propósito. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que José le amaba más que a todos sus hijos. José estaba haciendo una diferencia. José era el favorito. Y les voy a decir algo de paso, ¿vale? En las iglesias hay favoritos y una persona puede ser diferente. Pero, ¿saben lo que pasó? Que a José le puso esa túnica de colores, que un día se lo expliqué, pero se lo voy a explicar otra vez. Esa túnica era la túnica de la distinción. Mientras sus hermanos estaban en el campo, estaban con las ovejas, estaban con el ganado, estaban subiendo por los montes, por los collados. Tenían que vigilar de que las fieras, los lobos, no mataran a las ovejas. Entonces, ellos llevaban una ropa más oscura, era ropa de saco. Pero él, hermanos, era una túnica de colores. Y, ¿saben, hermanos? La túnica de colores representaba que José era el favorito, era el niño bonito. Era el niño que no hacía nada, era el niño mimado. Tenía más autoridad que sus hermanos, pero claro, sus hermanos le cogieron envidia. Y luego podemos hablar, bueno, hablaremos, pero no creo. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que Dios tenía que tratar con José. José, perdónenme, aparte de que era muy joven, estaba muy entero. Porque Dios tiene que obrar en nosotros. El trato de Dios a veces es muy fuerte, hermano. Pero José tuvo que ser tratado para ser usado. Y el hombre y la mujer que quiere Dios usarlos, tienen que ser tratados. Tienen que pasar, hermano, por el risorio, un día lo dije, tienen que pasar por la escuela de Dios. Tienen que pasar por donde tú no quieres para conseguir lo que Dios quiere. Y ahora, hermanos, han ido a matarle. Han ido a matarle. Pero fíjate, hay un detalle. Que los hermanos, los hermanos de José, dice la palabra del Señor. Que José informaba de la mala conducta. Pero hay otra versión que dice, José informaba de la mala fama de sus hermanos a su padre. No eran como José. Los hermanos de José, hermano, le vían como una competencia. Le vían como un rival. Le vían como una persona que les quitaba todo lo que tenía. Y por eso, hermano, a causa de esto vino la envidia. Y les voy a decir algo así de paso. El Evangelio no es competir, es compartir. El Evangelio escuche el me. De verdad, de corazón voy a escuchar competencia. Pero no hay que competir, hay que bendecir. Y saben, informaba, perdonen, perdonen, no tengo otra palabra y me estoy dejando llevar por Dios. Informaba. Pero la casa seguía igual. Sus hermanos no cambiaban. Sus hermanos eran unos carnales. Sus hermanos tenían malos sentimientos. Tenían mal corazón. Porque intentaron matar a su hermano de sangre. Y lo digo, ¿cuánta información hay, hermano? 50 años de información. 50 años que existe el Evangelio. Pero les voy a decir un mensaje un día. Otro mensaje otro día. Otro mensaje otro día. Pero no veo transformación. Necesitamos transformarnos. Necesitamos encontrarnos con Dios. Necesitamos cambiar. Porque lo bueno y lo malo se sabe. Y saben, los hermanos de José, dice la palabra del Señor, llevaban mal azar. ¿Y por qué eran así los hermanos de José? Porque no habían tenido un encuentro personal con Dios. Pero Dios los usó de alguna manera. Fíjense qué fuerte es. Para formar el propósito que tenía. ¿Y saben, hermanos, lo que pasó? Que cogieron y fueron a matarlo. Y dijo, uno, no le matemos. Dice, vamos a venderlo. Usted ponga atención. Vamos a venderlo. Y pasaron unos madianitas, dice la Biblia. Y le vendieron por 20 años. Qué poco valor. Hermano, qué poco valor dieron a su hermano. Pero ¿saben lo que más me llama la atención? No tenían valor para sus hermanos. Pero tenían valor para Dios. No dependas de los hombres. Porque a ti tú mismo ni yo dependemos de los hombres. Aunque no seas valorado por Dios, por los hombres. Pero tranquilo, tranquila. Serás valorado por Dios. Amén. ¿Y saben lo que pasa? Que dicen, ¿qué hacemos? Usted ponga atención. ¿Qué hacemos? Dice, coger la túnica de colores. Dice, romperla. Dice, y manchar. Dice, ¿con qué la manchamos? Pongan atención, ¿eh? Dice, vamos a matar un cabritillo y con la sangre de un cabritillo. Han cogido. Y la túnica de colores la han manchado. La han roto. Y se la han llevado a su padre. Dice, ¿reconocen la túnica de colores? Dice, sí. Dice, la de mi hijo, ¿cómo ves? Dice, pues una mala bestia la ha devorado. Fíjense, hermanos, en décimas de segundo se lo ha creído, pero, otro libro, pero te voy a decir algo así de paso. Pero siempre permanece la verdad sobre la mentira. Porque la mentira tiene caducidad de tiempo. ¿Y saben lo que ha pasado? Que se lo ha creído. Ha guardado luto. Se ha entristecido. Pero ahora déjame volver al versículo que he leído. Génesis, capítulo 27. Jacob, dice la palabra del Señor, que desde el vientre de su madre luchaba por el primer lugar. ¿Y qué ha pasado? Le ha dicho Dios, el propio Dios, a Rebeca. Tranquila. Que el mayor servirá al menor. Ha tenido la promesa de Dios. Los niños han crecido. Un hombre de campo y otro hombre de caza. Ha llegado Esaú y le ha vendido la primogenitura por un plato de lentejas. No le ha dado valor. No le ha dado valor. Pero te voy a decir algo de paso. Este hombre le ha comprado la primogenitura y pregunto yo, ¿por qué tienes tantas ansias? Jacob, desde el vientre de tu madre luchando. Porque era un hombre que no había sido tratado por Dios. ¿Y saben lo que pasa? Algo increíble. Y yo estudiando dije, ¿y qué es la primogenitura? Claro, ocupaba el sitio del padre. Tenía el doble de la herencia, el doble del ganado, el doble del dinero, el doble de las viviendas. Pero hay un detalle que dice la palabra del Señor. Pero madre, que le he comprado la primogenitura y hemos leído. Dice 20. Dice que he oído, no le he creído leer todo. Dice que he oído, como tu padre, como tu padre, le va a dar la primogenitura a Esaú. Dice madre, si se la he comprado. Tú estate tranquilo. Que aquí estoy yo. Miren, se adelantaron al tiempo de Dios y el que se adelanta al tiempo de Dios paga las consecuencias. Y miren lo que pasó. Miren. Ahora va. Perdón, soy de Soria. No sé decirlo de otra manera. Dice la palabra del Señor. Pero, dice Yesaú, era belloso. Yo digo belloso. Belloso. Pónganle atención. Dice, Yadot, era la pina. Y dice, pero madre, ¿cómo voy a engañar a padre? Dice, sí, porque no te ve. Imagino yo porque dice la palabra del Señor. Que no veía. Pero dice, pero sí oía. Dice, pero madre, cuando yo le ponga, porque había, tenían que extender el brazo, el padre ponía la mano para darle la bendición. Dice, tú no te preocupes, porque yo ya lo tengo solucionado. Dice, ¿cómo hago? Y llega. Dice, ponte la piel de un cabritillo, pon atención. Y se la pone sobre el brazo. Sobre el brazo. ¿Y sabes lo que pasa? Que va allí y pon atención, ¿eh? Porque dice, padre, soy Yesaú, vengo a que me des. La primogenitura. Y dice, no eres Yesaú, tienes la voz de Jacob. Dice, que no, padre, que soy Yesaú. Dice, pon tu mano. Haz así, hermanos. Extiende su mano. Y sa, y sa, hora por él. ¿Cómo ha conseguido la primogenitura? Con mentira, con engaño y con falsedad. Ha sido así, ¿no, siervo? Sí. Pero yo creo en la ley de la siembra. Han pasado 20 años. Él a su padre la ha engañado con la piel de un cabritillo. Pero sus hijos, cuando le han dicho que José estaba muerto, ¿saben con qué la ha engañado? Con la sangre de un cabritillo. El padre engañó, perdón, Jacob, a su padre con la piel de un cabritillo. Y sus hijos le engañaron a él con la sangre de un cabritillo. Porque creó en la ley de la siembra. Y dice la palabra del Señor, que Dios no puede ser burlado. Y aquello lo que siembra el hombre, aquello se hará. ¡Ale, Señor! ¿Saben por qué? ¿Por qué esta ley? Yo creo en la ley de la siembra. ¡A ver! Está, es un versículo inmutable, invariable. Inalterable. Y ahora yo te pregunto. ¿Qué está sembrando para Dios? Porque miren lo que dice Proverbios 11, 18. El impio gana salario engañoso, pero al que siembra la justicia, recibe verdadera recompensa. Yo quiero la recompensa del Señor. Dice Proverbios 22, 8. El que siembra vanidad recoge iniquidad y la vara de su insolencia se quebrará. Dice otro versículo que ya no me acuerdo. ¿Dónde está? Pero lo tengo aquí escrito. Mire, este es precioso, dice. Sembrad para vosotros. Según la justicia, sejad conforme a su misericordia. Porque es tiempo de buscar a Dios. ¿Saben hermanos? Jacob sembró el error que recogió. Sembró engaño, recogió engaño. Sembró mentira, recogió mentira. Sembró, escúcheme, falsedad y recogió falsedad. Porque te voy a decir algo. El que siembra mentira, recoge mentira. El recoge falsedad, recoge falsedad. El que siembra, engaño. Recoge engaño. Pero el que siembra respeto, recoge respeto. El que siembra ayuda, recoge ayuda. El que siembra amor, recoge amor. El que siembra bien, recoge bien. Pero el que siembra mal, recoge bien. Les digo algo Quien siembra Prepotencia ¿Saben lo que coge? Indiferencia La vida es como un jardín Lo que siembras Eso te devolverá Espinas o flores Pero esta nota que tengo aquí me encanta La siembra en la vida es como un eco Lo que envías y dices Eso te devuelve ¿Qué está sembrando? ¿Puedo seguir? Quien sabe lo que siembra No teme a lo que cosecha Porque lo que siembras hoy Es lo que vas a recoger mañana Todo lo que se siembra Se recoge Todo lo que das recibe Todo lo que haces por los demás Lo haces por ti mismo ¿Qué estás sembrando? Porque yo creo en la ley de la siembra ¿Saben hermanos? Quien siembra amor Cosecha felicidad Quien siembra vientos Recoge tempestados ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Saben hermanos? Que hubo un hombre Muy malo Que se llamaba Amán Este hombre Estaba Y quería Hermanos Hermanos Iba a dejar Un hombre de Dios Que se llamaba Mardoqueo Mardoqueo hermanos Era un hombre de Dios Un hombre que luchaba Porque sobreviviera El pueblo judío Y saben Había una reina Que ya no me acuerdo ¿Cómo se llama? Esther Había una reina Que era su sobrina Y esta reina Se nació con un rey Pero este Amán Hermanos Quería Que a toda la costa Matara a Mardoqueo Pero tiene que decir algo Es más grande El propósito de Dios Que tenía Que el que iba en contra de él Amén Y hace así Se inventa una historia Y saben lo que hace Van del Rey Que viene rápido Van del Rey Y le cuenta De que Mardoqueo Es muy malo Y saben lo que hace Una horca de 30 metros Para matar a Mardoqueo Pero te voy a decir algo No sé si lo dice la Biblia O lo digo yo ¿Cómo es? ¿Se te mata a hierro? El hierro muere Pues es lo que le pasó Lo que hizo para otro Se lo hicieron a él ¿Sabes cómo murió? Ahocado En su propia horca ¿Cuántos dicen Amén? Amén Ya es un hombre Porque que si siembras Palabras amables Cosecharás Relaciones llenas de armonía Y ahora ¿Qué estás sembrando En tu casa? Hola Dios ¿Qué estás sembrando En tu matrimonio? Aleluya ¿Qué estás sembrando En tus hijos? ¿Qué estás sembrando Con tu suelda? O con tu sueldo ¿Qué estáis sembrando? ¿Qué se siembra? Porque de aquello Lo que se siembra De aquello Se recoge Porque ten una nota Que si siembras generosidad Obtendrás actitud Si siembras respeto Cosechas reconocimiento Vale más el reconocimiento Que todo Porque te voy a decir algo A ver cómo lo digo Desde mi palabra Y aquí está mi mujer ¿Vale? Yo no sé por qué digo esto Un día nos encontramos Con una mujer Empieza a ponernos la cabeza así De que tiene una nubla Muy mala Muy mala Y yo callado Pues mira Y cuando Él casi fue Yo no se lo dije a la cara Pero si lo tenéis Haber dicho a lo mejor De lo que sembraste Me cogiste Tú eras también Una mala mujer ¿Qué quiero deciros hermanos? Que por encima de todo Tenemos que mirar Nuestra casa Porque es una mujer Mira a tus hijos Mira a tu marido Porque escúchame No sé por qué digo esto Ale La casa La hace el hombre Pero también la mujer ¿Le digo algo? Aquí hay un hombre Que no conoce bien El tío Ramón Tengo ya 56 años 56 años Un hombre Pues con 18 o 20 años Ya estaba En el mundo Cogiendo aviones Yéndome por todos los lados Con respecto a los lutos Un hombre muy fuertista Mi madre nunca me ha visto convertido Jamás Un dolor que tengo Pero bueno Dios me lo cura Pero les voy a decir algo Yo tenía 23 años 23 Y a mi padre Le dieron una iglesia En Aranjuete Y me pedí con mi mujer A mi padre Le quisieron disciplinar Yo era un inconverso malo Malo nunca ha sido él Sino que me gustaba mucho la vida Y la gente no lo podía entender No lo podía entender Mi mujer en un coro Incluso estaba grabando una cinta No lo podía entender Pero es que cuando me casé hermanos Yo me fui de mi barrio Me fui y ya Me volví siete veces peor Siete veces peor Y les voy a decir algo De corazón a corazón Ahora entiendo el propósito de Dios Y te voy a decir algo Quien siempre a oración Recoge frutos Le doy mi palabra de honor De hombre y de caballero Que mi niño tenía 12 años Y yo no sabía Ni había tenido una relación de padre Con un hijo Porque siempre estaba por ahí Viajaba mucho Me iba por ahí Días y días y días Pero saben Tuvo una mujer Que mi mujer Que oraba y buscaba a Dios Y saben que El resultado lo ha tenido ahora Porque los que sembraron con lágrimas Con regocijos se ganaron ¿Saben por qué? Porque hermano Es increíble La gente estaba Cuando yo me acuerdo Cuando me pedí Cuando me casé La gente del día Pero ¿Cómo ha podido ser? Porque los propósitos de Dios No se pueden entender A Dios no hay quien le entienda Pero si te voy a decir una cosa La siembra que me he llevado ¿Quieres que le diga la siembra? La siembra hermanos Es que yo fui diácono De la iglesia Después me levantaron Y con 12 años Y con 12 años Pusieron a mi hijo Y tengo uno Después de 12 años De estar 8 años A los 20 años Me lo levantaron Tiene 30 A los 25 Ya era candidato Y a los 26 Perdón A los 26 era obrero ¿Y sabes dónde está ahora? Pastoreando ¿Saben por qué? Porque hubo una oración Porque cuando hay oración Por eso quiero animarte Y voy a acabar Quiero animarte No sé mujer Si tienes tu marido inconverso No sé cómo andas No sé si tienes familia inconversa No sé tu vida Pero quería decir La oración del justo Puede mucho Porque sabes cómo se logra No se logra Quejándose ¿Sabes cómo se logra? Sembrando oración Amén Ya acabo ¿Qué estás sembrando? Escucha El que siembra Para la carne Dice la palabra del Señor Coge la corrupción Pero el que siembra Para el Espíritu Recibe la vida Siembra bien Fuerte el aplauso Mi querido Mi querido Cortito Y se riega Otro día hablamos De la envidia ¿Vale? Bueno is No No ¡Adiós!